Vamos a saludar también a nuestro móvil, a Diego Domínguez, que está en exteriores y creo que esta vez en el cuartel de bomberos voluntarios de la ciudad de Brinkman. Diego, ¿cómo te va? Buen mediodía, bienvenido a C1 Noticias. Hola Hernán, buen mediodía para vos, para los televidentes. Así es, como decías, en el cuartel de bomberos voluntarios. Otra vez estamos hablando de obras, como en el día de ayer. Allí la gente de San Jorge, hoy aquí en Bomberos Voluntarios. Roberto Zafalón, buenos días, gracias por recibirnos. Hola, buen día, buen día a la teleaudiencia y disfrutando el solcito a esta hora. Así es, una hermosa mañana y bueno, vemos gente trabajando aquí en el cuartel. ¿De qué se trata esta hora? Bueno, gracias a Dios, estamos haciendo una... en estos momentos que es muy difícil, estamos haciendo una ampliación del cuartel, de la sala de máquinas, como se llama en realidad. Son 155 metros cubiertos, donde va a ir un taller de vehículo también, para que los chicos puedan trabajar cómodos. Y es a raíz de un subsidio que nos llegó hace dos meses, donde el dinero sí o sí hay que gastarlo en estos momentos, porque... y bueno, es una obra que hacía dos o tres años que la veníamos pateando, 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 y bueno, decidimos esta vez hacer la ampliación del cuartel. Es para dejar libre también el Zoom, que lo tenemos con vehículos, entonces se dedicaría más para las reuniones, para actos, para charlas, para cursos que hacen los chicos, se dejaría ese lugar. Era una necesidad que tenía el cuartel. Claro, tenemos, gracias a Dios, muchos vehículos, y cada vez que hay que guardar un vehículo, parece que ya se juegan al Tetris los chicos acomodándolo, corriendo riesgos de rayar algún vehículo, de romper algo en la pared, hacer algún daño. Entonces bueno, nos estaba haciendo falta en realidad una cosa así. Aprovechamos para hacer desagües que también nos estaban haciendo falta, ampliar los desagües del edificio, aprovecharlo también al bañil para hacer retoques al cuartel, el ingreso del lado este, también vamos a hacer el ingreso hasta un pedazo con hormigón, o sea que, bueno, hacer los retoques que hacía falta en el cuartel. Así es, sí, como decía Roberto, la salida de este nuevo galpón es hacia la calle Armando Bo, Hernán, así que si querés hacerle alguna pregunta, te está escuchando, Roberto. Va a ser un placer saludarlo como siempre y gentilmente nos atiende, Roberto. Bueno, Roberto, esto era una necesidad, pero también forma parte ahora de esta ampliación que tiene Cuartel Bomberos Voluntarios, recuperando también parte del espacio, digo, que habían cedido para el uso de la comisaría, ¿no? Claro, claro. Ese contenedor que estaba al frente, que lo usaban como oficina, los chicos lo tenían en el fondo, ahora va a ser bien instalado en el fondo, con piso, con una base bien hecha, aprovechamos también ya que está el bañil para que nos haga todo eso. y parte de lo que ocupaba la policía, esas oficinas quedaron para jefatura, para los chicos de los cabetes, decía que aprovechamos esa parte que ocupaba la policía para usarla nosotros como oficina. Nos quedó armado. Sí, afortunadamente, digo, Roberto, si bien ahora ha quedado en plena zona urbana todo lo que es el Cuartel de Bomberos, tiene superficie para ampliarse y todavía le queda algo de superficie, ¿no? Sí, 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 tenemos para el lado este mucho que no, creo que no lo vamos a tocar porque es la parte que está parquizado, está la plaza con el nombre de Bertintrol donde tenemos el monumento, el mástil, y bueno, tenemos para el patio muchos espacios donde hacen práctica a los chicos, donde están armando para hacer cuerda, rescates en cuerda, están armando todo para hacer las prácticas, si bien ya tienen una parte, pero están armando para hacer tirolesa, bueno, de todos los quitos siempre se les ocurre algo, que yo no subo ni loco a eso y ellos lo están armando para, disfrutando para, haciéndolo, ¿no? En buena hora, en buena hora, gracias a Dios. Sí, sí, seguro que sí. Bueno, si bien, como decíamos, ¿no?, uno ha visto cómo se fue transformando este cuartel de bomberos voluntarios, ahora con esta ampliación vendría a suplantar, digamos, una necesidad, pero también una necesidad que se puede extender, digamos, esta cobertura, esta necesidad en el tiempo, ¿a cuántos años, digamos, con esta ampliación, ahora estarían cubiertos por cuántos años? Y nunca sabemos, Bernal, ojalá sea por mucho tiempo, pero cuando se empezó con el cuartel hace 35 años, tenía 200 metros cuadrados y parecía una locura, una cosa que era, que cuando lo vamos a llenar, lo vamos a llenar, y después se hizo una ampliación más, después se hizo otra más, después se hizo otra más, y esta es ya la quinta ampliación que se hace. Y el año que viene cumplimos 40 años, o sea que, yo digo siempre que esto es como una casa de familia, cuando el matrimonio tiene una casa con un dormitorio, después empiezan a aparecer los chicos y tienen que ir a emplear, después tienen que agrandar el comedor, después comprarte el auto y el garaje, y después vinieron los nietos y ya volviste a agrandar y no terminan nunca, en buena hora, ¿no? En buena hora, que así sea. Pero esto yo digo siempre que es como una familia, a medida que va creciendo tenemos que ir agrandándola, ir agregando cosas, ir agregando elementos, pero yo hago una comparación, antes teníamos un solo televisor y ahora tenemos cuatro porque en un dormitorio, porque en el comedor, porque cuando vienen los nietos quieren ver Netflix, nosotros estamos viendo el partido, entonces es una comparación media y lógica, pero es una comparación. En esto está pasando lo mismo, cada vez aparecen elementos nuevos, herramientas nuevas, unidades nuevas que reemplazan a la vieja con menos litros de agua, hacen mejor cosas, elementos, compramos una tijera para accidentes pesados de camiones de colectivo, la compramos en marzo el año pasado, nos llegó hace cinco o seis meses y hoy ya está vieja, ya hay una que es mejor, de mejor calidad, y compramos la mejor que había en el mercado en ese momento. Todo va cambiando, para bien, para bien, siempre digo, para bien porque en este caso es para rescate y para ayudar al resto de la gente. Esas ampliaciones, y la última parte, ya después lo dejo a Diego, esas ampliaciones que usted ha venido haciendo a lo largo de casi 40 años, siempre fueron planificadas, y lo digo en función de esto, no de ampliar por ampliar, sino que cada ampliación fue funcional a la otra y permitió que ustedes puedan trabajar bien. O sea, estoy hablando que hay una planificación siempre detrás de esto, ¿no? Sí, 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 siempre fue así, gracias a Dios, y siempre con un subsidio o con recursos propios. En una época, estoy hablando de los inicios, acá la gente que es de acá de Brinkman y que tiene mi edad un poco menos, se acuerda que en frente de la clínica sembrábamos soja, por ejemplo. Sí. Claro, y bueno, para lugar de pasar la máquina para sacar los yuyos, íbamos los sábados a la tarde y arrancábamos los yuyos a mano entre los surcos de la soja. Habíamos sembrado sorgo, un campo que nos había prestado a Beraldo Yacosa, 100 hectáreas para sembrar sorgo, por ejemplo, para hacer el piso. O sea, siempre la gente colaboró muchísimo con el cuartel y siempre se hicieron las cosas con recursos propios o con subsidios que se pueden rendir. Esta obra, por ejemplo, se puede rendir con el subsidio que nos llegó, este subsidio nacional, que no siempre se puede rendir. Esta vez sí. O sea, aprovechamos para hacer esta obra que hace, te digo, dos o tres años que la veníamos pateando, ¿no es cierto? Porque había otros elementos que se necesitaban más. Hoy, inclusive, podríamos necesitar una unidad. Y hablar de una unidad, una autobomba, hoy hay que hablar de 10, 12 millones de pesos. O 15, depende del tipo de autobomba que quisiéramos tener. Una herramienta hoy vale 2 millones de pesos, 3 millones de pesos. Todo se cotiza a valor dólar. Y bueno, todos sabemos cómo es el tema del dólar, ¿no? Bien. Así que, bueno. ¿Diego? No, simplemente la última, recién comparado con una familia. ¿Cómo está el recurso humano aquí del cuartel de bomberos? Bueno, gracias a Dios, muy bien. Gracias a Dios, muy bien. Esta pandemia también nos castigó a nosotros porque los más chiquitos no pueden venir, que son los futuros bomberos. Pero, bien, bien. Tenemos un grupo humano muy bueno. Quedó demostrado hace 15 días cuando hicieron el locro. El locro lo hizo el cuerpo activo. Hicieron mil porciones de locro. Entonces, trabajar, todo el día trabajando en su casa o en su trabajo, salir a un siniestro y después de paso ponerse a hacer un locro, hay que tener ganas realmente. Así es. Y, bueno, próximamente el ITV se va a instalar aquí en el patio del cuartel. Sí, sí. Cuando termine Porteña es un ITV móvil. Va a estar instalado acá, no sé si es la semana que viene o la próxima, la otra semana, pero va a estar acá en el patio del cuartel haciendo la ITV a los vehículos de acá, del de Brimón y de la zona, ¿no es cierto? Muy bien. Y se van a comunicar con ustedes y la municipalidad. Sí, sí, con nosotros. Ese es un convenio que hicimos con la municipalidad y esta gente. Muchas gracias, Tito. No, gracias a ustedes y gracias por estar siempre presentes y comunicar a la gente, al pueblo y a la zona que es lo que estamos haciendo, que es para ellos. Muy bien. Allí teníamos a Roberto Zafalón de Bomberos Voluntarios y, bueno, mostrándole estas obras, ¿no? Como dice Roberto, siempre se las ingenian para recaudar algunos fondos y después trasladarlos aquí en obras. Sí, hemos visto las imágenes. Muchas gracias. Gracias, Diego. Gracias, Roberto. Contó el móvil directamente desde Bomberos Voluntarios de la ciudad de Brickman, aquí del cuartel de Bomberos Voluntarios. Seguimos con la información y tiene que ver con un corte de energía y atención para lo que es zona rural.